Bueno, hay muchas chicas viendo este video y están, pues, ponen por ahí como que para que se enamoren por el gesto que hizo este caballero, pero en realidad lo que pasó fue esto, miren, ven ver ¿Dónde pongo este abrigo? déjame ver, ah, lo pondré aquí, me lo cuidas, ¿ok? Sí, está bien, después lo recojo ¿Ve? Eso fue lo que pasó, jajaja, bueno, ¿qué ustedes opinan? Amén